Hola, soy Madame Miércoles y en este vídeo os voy a enseñar a dibujar una mesa, que nos va a quedar así. Así que, ¡vamos a ello! Hacemos una línea recta larga, dos rectas inclinadas, iguales en cada lado, así, y unimos. En cada pico bajaremos un poquito, y unimos, como veis. Aquí una línea recta, para las patas de la mesa. Marcamos así, y subimos. Recto, y subimos. Aquí otra recta, dibujando una flecha, y subimos. Otra en este lado, recto, como veis. Y subimos así. Esta es más cortita. Y subimos igual. Y con estos pasos ya tenemos dibujada una mesa. Muy chula, ¿verdad? Espero que os haya gustado el vídeo. Para cualquier duda, me la escribís en los comentarios. Y nos vemos para el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!